Se ve la que hay, Guatabua Vol. 1, The Mixtape, The King of New York, toma Señores, me encuentro aquí hoy día, o nos encontramos mejor dicho, con Elgardo Arias Franchuzmo Elgardo Ragamuffin Franco Mejor conocido como el General en la Casa hoy día Gracias Papito Sé que no tienes unas malas noticias ¿Es cierto que te vas a retirar? Bueno, pero no, 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 no voy a retirar del ambiente musical, pero voy a estar produciendo nuevos talentos Y van a poder ver al General también ahora como actor ¿Como actor? No, mi hija, papá, imagínate, uno se retira, pero El General de Galán, de Televisión, de Novera, ok No sé, no sé de tanto ha sido, pero Porque voy a estar desarrollando un personaje de un hombre que tiene 70 años Que se llama Papilo, güey No te puedo creer, ¿estás hablando en serio? En serio, sí, sí, sí Y voy a estar produciendo otros artistas y promoviéndolo a través de mi compañía de disco General, son 17 años de carrera, ¿correcto? 16 años, ahora voy prontito a 17 Y ya 17 prontes, ¿fuiste? ¿Por qué? Ya, claro, yo creo que he logrado casi todas las metas que me he trazado en mi carrera Y creo que ahora hay más exponente, el género está bueno eso Yo cuando empecé hace 16 años, nadie creía en esto, decían, no, eso es una ola pasajera Y mira ahora, mira ahora cómo está eso, ¿no? Movimiento juvenil porque muchas veces fue difícil entrar en la radio y en la televisión Pero el público en la discoteca siempre estaba vibrando con esta música Y le doy gracias a la gente por ese apoyo que me han dado 16 años Y gracias a ustedes he podido ayudar a otros jóvenes en mi fundación Niño Pobre Sin Frontera Y ahora explícame, porque de verdad yo quiero que tú me ayudes a mí ¿Qué crema tú usas? Porque tú te ves igualito, tú te ves igualito, tú te ves igualito, tú no has cambiado Es la altura, señores, es la altura Oye, pues tú te paraste ya Oye, me tenía engañado, yo pensaba que era ese el tamaño de él Espérate, espérate, yo tengo una pregunta ahora y no es para el general, es para Jorjito Ve acá, Jorji, ve acá, tú conoces a alguien que está en este cuarto como que muy cerca o algo así ¿Cómo es? ¿Cómo? Si no conoces a alguien en este cuarto como que muy cerca o algo así, ¿o no? ¿Por qué? No, no sé, porque quiero saber, porque tú sabes Yo conozco mucha gente aquí ¿Alguna de esas muchachas lindas que están acá atrás tú la conoces? Sí, claro que sí, Susy, Bianca, a los otros dos no la conozco Ah, ¿qué tal? Hablasito Las bellas bailarinas Las bailarinas Que pasen adelante Venga, pasen adelante Esa es una cosa que tiene en general ¿Cuál es la que tú conoces? A Bianca y a Susy La que conoces Jorjito, por favor, que venga por aquí Muchas gracias, muchas gracias Pasa belleza, ahí están Si tiene una cosa en general es que es que es general ¿Hay otro chismecito por ahí? En general siempre estás rodeado de muchas bellezas Esa es una parte de tu secreto No, claro que sí Bueno, mi música es dedicada 100% a las mujeres Y más a las latinas Porque yo creo que son las mujeres más sensuales del mundo Y eso Y siempre estoy rodeado de ellas Y siempre estoy rodeado de ellas Y de ellas Y ahora Una pregunta Esto es una pregunta bastante difícil cuando se lo hago a los artistas Tú ahora que vas a producir talento nuevo ¿Hay un talento allá afuera hoy día que tú admiras personalmente? Un don o mar, un don, en quien sea Bueno, hay varios Hay varios y más en mi país Hay muchos exponentes también Que admiro como Cafu Banton Como DJ Black Son artistas que me gustaría también promover Porque nuestro país es tan pequeño Y son pocas las oportunidades que se les da a ellos Y ahora que lo puedo hacer yo Lo voy a hacer mucho corazón Para echarlo hacia adelante Y otra cosa que quería saber yo es Es verdad que una libra de cadera no es cadera Una libra de cadera no es cadera Pero tú la tienes es pena Por eso te ves buena, Mami Gracias papiro Y sabes Que como tú dices que me veo buena Yo quiero una foto contigo Ay, ay, ay Una pola de hoy No, no, no Deja me guiarme Pancho Me guiarme Pancho Saca Yo quisiera seguir Pancho Admi 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 One, two Admi 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 Dale papi, en lo que esto se seca y en lo que esto se seca y sale, no la puedo imaginar papi porque se daña Ahora le toca al general hacer lo suyo aquí una vez más Papi, tu suerte, se te va a engañar en la música pero vas a hacer muchas cosas buenas Se te quiere de la copa Gracias papi Ahora me paso que vengo bajando en medio de la pista ya me están aclamando Yo, llegó el negrito del flow yo el que comenzó con sombo, 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 sombo Canto en el baile yo tumbo el show, donde está la nena con ese wow Vamos a ver tu pum pum, vamos a ver tu pum pum, tu pum pum Mami, mami no me van a cantar, muevelo, muevelo, come on baby, muevelo, muevelo, vamos mami Porque ahora llego el daddy, cinco estrellas llego el más heavy Ábrame paso que vengo bajando en medio de la pista ya me están aclamando Ábrame paso que vengo bajando en medio de la pista ya me están aclamando Andaba en el internet buscando una chica en el internet Andaba en el internet buscando una chica en el internet Mira que jodré con una chica buena, digo mi amor que te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena, tengo una pregunta para esa nena ¿Eh? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Eh? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Sé que hay muchas que quieren juguete, quieren macheto, quieren juguete Pues mami, llego tu papi con el fonguete Ay, nígalo, pero que mami, llego tu papi con el fonguete Sacú de los negros Ábrame paso que vengo bajando en medio de la pista ya me están aclamando Ábrame paso que vengo bajando en medio de la pista ya me están aclamando ¿Dónde están las chicas que me gustan a mí? Que me gustan a mí, que me gustan a mí Tú eres punto cumpón, punto cumpón Esas son las chicas que me gustan a mí, la punto cumpón Ellas saben hacerlo, ellas saben mantenerme contento Como le encanta a mí, caramelo, caramelo A todas las mujeres les gusta el caramelo Ella tiene fuego, yo tengo candela Fuego, fuego, ya vengan los bomberos Tú eres mi mamita rica, media apretadita Mamita, mamita rica, media apretadita Acabón a los pechitos con la cadera Pechito, cadera, pechito, cadera Ábrame paso que vengo bajando en medio de la pista ya me están aclamando Ábrame paso que vengo bajando en medio de la pista ya me están aclamando Oye, ¿y qué pasó con Juana? ¿Juan? Juana se te dupe el año de trabajo Sí, 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 sí